El día sábado, la localidad de Inrivil, precisamente donde se recepta denuncia a una femenina mayor de edad, de 53 años, oriunda de esa localidad, impone de manifiesto que tenía a la venta un elemento, un freezer, al cual había publicado en distintas redes sociales de compra-ventas en el ámbito departamental, y recibe una comunicación telefónica de parte de un masculino que se identifica como Julio Sosa, al cual se muestra interesado en la compra de ese elemento publicado. Acuerdan el pago por transferencia bancaria, y a poco tiempo recibe una comunicación telefónica de esta misma persona manifestándole que, si bien había hecho el depósito por transferencia bancaria para el pago de dicho elemento, lo hubiera hecho de forma errónea, depositando una suma mayor a la que estaba solicitando. Motivo de ello es que solicita que se le reintegre el dinero de parte de la damnificada habiendo recibido ella, y a poco tiempo eso también recibe una comunicación telefónica de una persona que manifiesta representar a una entidad bancaria, manifestándole que debía reintegrarle a su cliente, hablando por el llamado Sosa, de la suma de dinero depositada de más. Motivo de ella es que esta femenina, la damnificada, se constituye en la entidad bancaria y realiza dos transferencias bancarias en concepto de devolución, ¿no es cierto?, de dinero, cuando se da cuenta de que había sido estafada, porque en virtud de que el señor Sosa nunca había hecho el depósito inicial, en realidad, y ella transfiere la suma de 50.000 pesos en devolución cuando el hecho no habría sido así. Motivo de ello es que se constituye en sede de policía y formula la correspondiente denuncia penal. Tenemos por la ciudad de Marcos Juárez, en la madrugada ya del día domingo, alrededor de las 1.40 horas, una comisión que surge para personal policial a calle Pasaje Cañolo, al 1320, con motivo de la sustracción de una motocicleta. Allí se entrevista la señora Baudraco María José, de 40 años, oriunda aquí de la ciudad de Marcos Juárez, manifiesta de que en momentos antes contata que autores ignorados habrían sustraído del patio delantero que posee la vivienda, sin ejercer ningún tipo de violencia, una motocicleta marca Corben, 110 centímetros cúbicos de color roja, no advirtiendo el momento en que habría pasado el hecho, en virtud de que las llaves también estaban colocadas en el motovehículo. La ciudad de Marcos Juárez también aprehensiona por resistencia a la autoridad, esto ocurre también en horas de la madrugada del día domingo, de sábado para domingo precisamente, con una comisión que surge para calle Ceballos al 1570, aquí de la ciudad de Marcos Juárez, con motivo de música alta. Al llegar al lugar, personal policial golpea en la puerta del domicilio consignado, donde salen dos masculinos, aparentemente mayores de edad, quienes comienzan a agredir al personal policial y tratan de sujetarlos de los brazos, impidiendo el accionar. Por lo tanto, el personal policial trata de contener la situación, resultando aprehendidos, ambos masculinos, padre e hijo de 19 y 41 años de edad, quienes son trasladados a sede policial y ya consultado con la unidad judicial local, se dispone su imputación por el hecho de resistencia a la autoridad para ambos casos. ¿Había más gente adentro del hogar? Sí, aparentemente sí, pero eran todos integrantes del grupo familiar. Tenemos por la vecina localidad de Leones, también en horas de la tarde, del día domingo, aprehensiones que se realizan con motivo de violaciones a restricciones vigentes. Personal de la patrulla rural sur, en momentos que realizaba patrullaje precisamente por el sur de la localidad de Leones y lo que sería el norte de la comuna de Villa Elisa, puede observar a un grupo de alrededor de 16 masculinos que se encontraban cazando con perros galgos, por lo tanto procede a la identificación de los mismos, resultando ser todos masculinos de entre 29 y 59 años de edad, todos oriundos de la ciudad de Marcos Juárez, quienes tenían en su poder 25 perros galgos y ya la captura de algunas piezas de caza de liebres sin vida, las que fueron secuestradas por el personal actuante. Comisario, quería consultarle, por la ley de caza y también por la transgresión a las reglas del DNU, es decir, aquí hay delitos distintos. Exactamente, en principio fueron trasladados por lo que es violación a restricciones y surge después en análisis ya de la justicia, ¿no es cierto?, la restricción en relación a la caza. Te decía que resultan imputados todos ellos por violaciones a restricciones y continúan después en libertad, quedan todos en libertad. Tenemos por la localidad de Zaira también un hecho de hurto en zona rural, de un acoplado, se recibe una comunicación telefónica en la comisaría local, allí de Zaira, solicitando la presencia policial en la estancia La Iberita, ubicada a unos 10 kilómetros sobre ruta provincial número 2, donde se entrevista al señor Garnero Matías, de 35 años, y a empleados del mismo, todos oriundos de la localidad de Piamonte, Santa Fe, quienes realizaban trabajos rurales en ese sector. manifiestan de que autores ignorados habrían sustraído un acoplado marca Lécar de color verde con llantas amarillas que se encontraba depositado sobre el camino de ingreso al campo a unos 80 metros aproximadamente de lo que era la casilla donde pernotan los empleados, no advirtiendo el hecho. Por lo tanto, se inician actuaciones de oficios desde la comisaría de dependencia local a los fines de dar prosecución a la investigación. Tenemos por la ciudad de Marcos Juárez, en horas de la tarde del día domingo, alrededor de las 16.30 horas, un procedimiento que lleva a cabo personal de la patrulla preventiva de esta ciudad, cuando, realizando patrullaje por Calle Lardizábal y Pedro Lino Funes, advierten la circulación de un vehículo Fiat Palio de color blanco, conducido por un masculino mayor de edad y acompañado por una femenina también mayor de edad. Esta persona, el masculino, precisamente, realizaba señas, ademanes con sus manos y tocaba bocina, llamando la atención del personal policial. Por lo tanto, se procede a dar el alcance y detener la marcha, identificando al conductor, siendo un masculino de 77 años, y la femenina en ese momento intenta descender del vehículo y alejarse raudamente del lugar, pero resulta aprendida a los fines de su identificación, manifestando el masculino de que momentos antes, cuando salía de su domicilio particular, esta femenina, a la cual desconocía, asciende rápidamente al vehículo y le solicita una suma de dinero, para lo cual se tenía que trasladar hasta un cajero automático de aquí, de la zona céntrica. El motivo de ello es que estuvo ese accionar hacia el personal policial, tratando de llamar la atención, y se logra finalmente la aprehensión de esta femenina, identificada como Eliana Janet Rivero, de 27 años, quien es trasladada a sede de aquí de la comisaría, por lo que sería una tentativa de extorsión, en principio. Y el momento del ingreso a la dependencia policial, es identificada justamente por otro ciudadano, al cual se identifica como Brión Emiliano, de 31 años, la identifica como la autora de un hecho de hurto, que habría ocurrido en horas de la tarde del mismo día domingo, cuando esta persona, esta femenina, habría sido vista por vecinos, ingresar al domicilio del señor Brión, y sustraer un teléfono celular que estaba en carga en el sector de la cocina, precisamente del domicilio. Por lo tanto, también surgen actuaciones con motivo del hecho de hurto, que denuncia esta persona. Y finalmente tenemos, por la localidad de Montegüey, aprehensiones también que surgen sobre cazadores, que estaban en el sector rural norte de la localidad, con el secuestro de armas de fuego, de la cual no poseían ningún tipo de documentación. Se trata de tres masculinos, de 38, 44 y 55 años de edad, todos oriundos de la localidad de Montegüey, quienes realizaban práctica de caza, en un campo propiedad del señor Paneteri, en una camioneta, bueno, todos los elementos han sido secuestrados, puestos de disposición de la justicia, de donde surge la imputación por violación a restricciones, y también por tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil condicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!